Y aquí integran un set de dos guías para Open Show de la marca Eleven Audio. Son sets con bocinas de 6.5 pulgadas y estas bocinas de 8 pulgadas que son del tipo coaxial. Ahí están las redes sociales, si lo quieren buscar, Kanat Zone. Cabe mencionar que los subwoofers son dos de 8 pulgadas de 750 watts de la marca Zundo. Con este amplificador que es el RKS UL 2000.1 alimentan el par de subwoofers Zundo de 8 pulgadas de 750 watts cada uno de ellos. Y con este amplificador de 4 canales que es el RKS 90.4DL, también de Rock Series, es con el que alimentan todos los medios y tweeters. Y aquí vemos la batería de litio, que es la que alimenta todo el sistema de CarAudio. Con cable de alimentación calibre 0, de que está su portafusibles que es Coustic. Y este sistema de sonido lo encontramos en un Spark 2016. Armado para Open Show y ahora sí vamos a hacer un pequeño demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de CarAudio. ¡Suscríbete al canal! Y para no modificar el tablero, el propietario decidió instalar la unidad principal aquí en la guantera de Suspark. Y este vehículo, amigos de Locos por CarAudio, lo encontramos participando en el Classic Car Show realizado en El Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí.